Hola que tal amigos, como están? Yo soy Baruch de la Fuente y el día de hoy les traigo un tema muy importante ¿Cuál es la mejor alimentación para nuestra mascota? En este caso para nuestro perro Como ya es bien sabido, en el mercado hay bastantes tipos de productos, alimentos, energéticos, proteínas para nuestras mascotas que no son lo mejor, lo único que tienen es publicidad, eso lo tienes que aprender bien y también es muy bueno que tu consultes a tu veterinario para ver que proteínas, grasas, carbohidratos, etc. necesita tu mascota porque no es lo mismo lo que necesita un chihuahua que lo que necesita un San Bernardo por eso bastantes marcas de croquetas ya manejan la línea especial para la raza pero independientemente de esto hay ciertos perros que tienen problemas y hay latas especiales o alimentos especiales para estos perritos que sufren de algún problema gastrointestinal o que no tienen las suficientes proteínas aunque el alimento tenga las proteínas adecuadas entonces todo esto es muy importante para que tu puedas tener una decisión sobre que alimento elegir yo te voy a hablar de los mejores 3 alimentos que he probado en mis mascotas así que te voy a hablar un poco de ellos, como fue que los conocí y por qué es que yo te los recomiendo bueno y a la croqueta Exit le voy a poner 2 palomitas en precio y 2 en calidad porque el precio no es tan alto pero la calidad no es sumamente buena bueno y del primer alimento que les voy a hablar es del Exit yo anteriormente les daba apoyo a mis perritos, una vez tuve una camada y los perros nacieron con mucha agua por la retención de líquidos que tiene el pollo las grasas del pollo, etc. entonces una vez un señor me dijo que cuando las perritas estuvieran gestantes se les diera Exit esta croqueta no es de un valor muy alto aproximadamente cuesta mil pesos el bulto es de 20 kilos pero la verdad es muy buena porque tiene muchas proteínas y los carbohidratos necesarios es una croqueta media pero la verdad es muy buena, la recomiendo si tu presupuesto no es tan alto entonces este sería el primer alimento que yo recomendaría como les comento no lo tengo aquí el bulto porque ahorita no tengo ninguna hembra gestante pero aquí les voy a poner una imagen es de color rosa el bulto y les digo cuesta como mil pesos lo he visto en el Sams y en la Comercial Mexicana aunque el precio de la Royal Canin no es muy bueno pero si vale la pena pagarlo porque es una muy buena croqueta en el número 2 voy a poner el alimento Royal Canin debido a que es muy bueno normalmente es como medicinal es ocupado mucho para perros enfermos existe la lata de Royal Canin la Recovery que es para perros enfermos está la lata Starter que es para perros recién nacidos yo ahí tengo algunas latas Starter porque ahorita tengo una camada de hecho está justo abajo de la cámara hay alimento especial para Bulldog para Pastor Alemán para San Bernardo etcétera tienen bastantes tipos de alimentos para determinados perros y en caso de que tu raza no esté tienen alimentos de talla para perros de talla grande perros de talla mediana y perros de talla chica entonces esta es una muy buena opción si no te quieres poner a investigar qué es lo que necesita mi perro etcétera aunque de todos modos te recomiendo que lo consultes con tu veterinario y aunque el precio de la Taste of the Wild si es bastante alto es la croqueta que más te recomiendo debido a sus altos niveles de proteína y sus bajos niveles de cereales y gluten y en número 1 voy a poner Taste of the Wild esta croqueta la conocí porque mi amigo Mero Montoya que como ustedes ya sabrán es creador de American Bullies uno de los más famosos de aquí de México me la recomendó debido a que él se la da a sus perros y la verdad es que la probé me pareció interesante muy interesante de hecho les estoy haciendo un video de cómo reaccionó mi perro al cambio de la croqueta de la Royal a la Taste of the Wild y la verdad desde el primer día hizo bien del baño se mejoró su digestión el pelo se le hizo más bonito se ve más musculoso la verdad siento que es uno de los mejores alimentos que puede existir yo por eso te recomiendo este alimento bueno amigos y si les gustó esta información por favor denle like compartan y déjenos sus comentarios no olviden compartirlo con sus amigos ya que puede ser de mucha ayuda si tu amigo no sabe cómo alimentar a su perro no olviden seguirnos en nuestras redes sociales cuídense y nos vemos mañana en el próximo video en el próximo video ¡Gracias!